L'amor, pinja, mamá, sopa las cruces 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 L'amor, pinja, mamá L'amor, pinja, mamá, sopa las cruces 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 L' absorbed povo L'amor, pinja, mamá vó L'amor, pinja, mamá, sopabila L'amor, pinja, mamá luna L'amor, pinja, mamá, sopa oso haji aziz mohammad maboli tenga para que te go para agar de abel santos ole putra badan dangan deko ato putra pada unan abd sabur apsa a paso pati juga baca sona pada along kua atos mania sadik pada biska uleka miswan sasa rengan mengkudaka sumatlan para pati jaya saika badaka uleka salaan putra samudra kakaliruan minyuk ola wa abdu ola sabur apsa kong lagung wakbude lokal tepo maksahi napa pole wakbude tretang saniman kong nangkong wakbude makrus magdan lotar ju dilaka miswan le kak sana putra sege leeek gapli polen ingko padong abd sabur akro hants mengadam kak kawai ter kepada aja jelek sipul andrik niat mentur tokah as EuropSo Se muñe coba apele santoso, aniko putra padeng-dengan. Kak Apele Santor, juken niko dengan kak Miswat. Katwana putra kalele, kakalele, kalele. Enalika setejeh, jaganjeh dari putra padeng-dengan, kakalele, 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 putra samudera. Atas nama calon-calon kerja, putra samudera, kakalele, kakalele, kakalele. Edima jailani, edima bosan semarangisem. Apale? Syirianya. Enya bekantae mu detik Syirianya. Ina juk-jajakaan. Enang, enang, juk-jajakaan. Juk-jajakaan. así que no hay ya 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 sedang enoinform ya ay 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 el papil santoso alea peli antonio bila ke atun le de la casa de la vida en la vida y a la vida de la vida a cursa mappa sema katoa la a a inda mili mila medecca abd sakura katuan agro opsa magiano katuan haputrat uo puter uo puter le ajiano y 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